¿Qué es el cálculo de pasajeros? ¿Cuál es el impacto que IATA está pronosticando de una caída de aproximadamente el 60%? Dependiendo de cuándo se abrían los aeropuertos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no hemos abierto nuestros aeropuertos. Se estima que en el mes de agosto sea, pero es una decisión del SINAGER y del Gobierno de la República. Y nosotros no podemos presionar eso porque estamos en medio de una pandemia. Y obviamente tenemos que ver no solamente los pasajeros que salen, sino que también los que entran. Que no vayamos a importar más virus. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el tráfico de pasajeros y hacemos una proyección que dice IATA de una caída del 60-70% en los primeros cinco años. Esa caída de pasajeros anualmente, que obviamente va a haber una recuperación, pero en cinco años vamos a recuperar el tráfico a los niveles del 2019. O sea, hay una pérdida de un millón. Y nosotros lo llevamos a diez años para ver cuál era el impacto en los primeros diez años, que es donde más obligaciones financieras tiene el proyecto. Y ahí fue donde nos dio el número que nos asustó. Nos asustó porque obviamente estamos hablando de que tener, digamos, una pérdida de un millón de pasajeros, que prácticamente es el tráfico de Honduras total en un año. Y ese impacto es el que nosotros estamos viendo cómo podemos minimizar. ¿Cómo? Buscando más líneas aéreas. No sé, tenemos que definirlo. Pero ese es el tema, sentarnos y hablarlo. No esperar a estar dentro de la situación, perdiendo empleos en la industria, y nosotros vengamos y empecemos a buscar las alternativas. Ahora, multipliquen ese total de pasajeros por el valor de la tasa de embarque. Y ahí van a encontrar la pérdida. O sea, no es la pérdida, es lo que vamos a dejar de percibir si no hacemos algo. Muchos países, y ustedes lo pueden ver, hay muchos países como Dubái que ya tienen turismo, el mismo Costa Rica que ya está pensando abrir sus aeropuertos, Ecuador ya los abrió. ¿Y qué es lo que están tratando? Es reactivar la economía. Hoy se abre la economía, se está reactivando la economía un 20% en la zona 3. Y lo que nosotros queremos es visualizar, pero no queremos llegar al día cero y empezar a pensar qué hacer. Las líneas aéreas están ahorita muy conscientes, y hemos hablado con ellas, estamos en estrecha relación con ellos. Estamos conversando con ellos y ellos tienen también ese temor, porque muchas de las líneas aéreas que ustedes conocen, Copa, Avianca, American, Delta, todas esas líneas aéreas hoy tienen sus aviones en tierra. ¿En concreto qué piden? Nosotros que lo que estamos pidiendo y estamos activando la cláusula es sentémonos a ver cómo minimizamos ese futuro que estamos viendo. Y busquemos las alternativas, y ser muy enfático en esto hoy, señores. ¿Qué alternativas estamos hablando? Es que mire, 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 lo que pasa es que si usted toma, por ejemplo, las acciones de que existen planes de promoción del país para que las líneas aéreas puedan subir, el tema aquí más importante es que aunque yo tenga las líneas aéreas, hay otro estudio de la misma organización que dice que el 68% de los viajeros no quiere viajar en el próximo año, porque le da miedo ser contagiado por una persona que ya había alado. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? De estimular la demanda, de estimular que las líneas aéreas operen. Y tenemos un año, aproximadamente un año o dos meses, mientras se puede palmerola, que podemos trabajar en toncontín esa activación, para que entonces podamos recuperar en menor tiempo, no siguiendo las tendencias del mercado, poder recuperar el tráfico que teníamos en el 2019. Si lo logramos, para el año 2022 que esté operando ya palmerola, vamos a haber minimizado esa caída, pero si lo hacemos ahorita. Pero miren, yo definitivamente, a mí lo que a nosotros nos ha dejado preocupados es que se ha tomado una nota, que es una nota normal de un concesionario a un concedente, que le está diciendo sentémonos. Pero yo entendemos que lo tiene que tomar con fines políticos. Pero nosotros no lo vamos a tomar así. Primero de octubre ya estamos operando toncontín, ya es un aeropuerto que vamos a empezar, y la gente va a sentir la diferencia de un operador internacional como EMCO y Munich, operando un aeropuerto internacional en Honduras. ¿Qué cambios habrán? Mire, estamos pensando, el protocolo de bioseguridad va a ser, tenemos que hacer un protocolo de bioseguridad que le garantice a la gente, o sea, el no contagiarse. Vamos a mejorar los procesos. Estamos hablando con las autoridades que están involucradas, migración, aduanas, para que ya no tengamos papeles que tocar. Tenemos que mejorar incluso la sanitización de las maletas. Estamos pensando en todo. ¿Más líneas? Líneas aéreas obviamente va a ser muy difícil porque el aeropuerto está en contigo y no las tiene. ¿Pero qué pasa? Tengo que visualizar el 2022. Pero si me siento a esperar que llegue el 2022 sin hacer nada, ¿qué voy a obtener? Nada. Entonces, estamos siendo proactivos en las temas. Ahora, que la nota la tomen como eso, no. Lean la nota. Y dice puntualmente, no habrá erogaciones por parte del Estado. Estamos buscando soluciones sin ese condicionante. No le estamos pidiendo los 51 millones al Estado. Y quiero ser enfático en eso. No, bajo ningún motivo. ¿Que tenemos que buscar los métodos? Hay que buscarlos. Los otros tres aeropuertos ahorita están en un proceso de concesionamiento porque se vence también el contrato. Buscamos alternativas. Pero no nos cerremos a querer atacar un proyecto que le va a dar un beneficio. Tenemos que tener infraestructura lista para la apertura después de esta pandemia. ¿Cuál Merola va a estar listo? Sin embargo, va a bajar el flujo del pasajero. Último trimestre. Último trimestre. Sí, esa es la proyección que tenemos. Sí, en los primeros 10 años. Ok, de operación. Entonces, para ver ese eje, porque como les comentaba, si nosotros seguimos en la tendencia que dice la industria, el impacto para el país va a ser enorme. Va a ser enorme. Entonces, lo que tenemos que hacer es prever eso. Todas las industrias en este país han planteado la problemática. ¿Qué pasa? Que agarran una carta, ven 51 millones y entonces nos atacan. Y no es así. ¿Y qué va a hacer el impacto económico que trabaja de los pasajeros? Mire, inicialmente, como les digo, los primeros 10 años es de 51 millones de dólares. O sea, es una cantidad...